¡Suscríbete al canal! Luis Martínez, el joven piloto sanjuanino que se consagró este fin de semana en Río Cuarto en la Fórmula Renault Plus, teniendo así su primer campeonato argentino a nivel nacional. Tobías que tuvo un gran año. De las 15 carreras que se disputaron, recordar que la Fórmula Renault Plus tiene doble fecha que en cada presentación, ganó 11 y en el resto de las 15 presentaciones siempre se subió al podio para gritar campeón. Pero él nos cuenta el fin de semana en Río Cuarto. Bueno, buenos días para todos. La verdad que tuvimos un gran fin de semana. Donde pudimos quedarnos con la Pol. La carrera el día sábado. Y bueno, el sábado ya conseguí el campeonato. La verdad que contento. Contento por el equipo. Es un gran trabajo. Por lo que hizo durante todo el año. Si bien ya faltan dos fechas. Conseguir el campeonato un par de fechas antes no es fácil. Muy mérito del equipo. Hizo un gran trabajo. Tuvimos un gran acto durante todo el año. Y lo seguimos teniendo. La carrera del domingo. Por lo que nos faltó un poco. Teníamos segundo. Y bueno, un toque. No fue tercero. Pero contento. Como te digo, tuvimos un buen fin de semana. Y un buen año. Tuvimos sumar buenos puntos. Donde teníamos que sumar. Nuestros rivales siempre estuvieron muy fuerte. Subimos seguirlos. Así que la verdad que estoy contento por el fin de semana que hemos tenido. Además, Tobías todavía tiene la ilusión de consagrarse campeón en la otra categoría que está disputando en esta temporada 2019. Y nos cuenta cómo se enfoca y se prepara para la fórmula Renault 2.0. Y bueno, hay que tratar de seguir concentrado en los demás objetivos. Pelear el campeonato de la fórmula 2.0. Así que la verdad que por lo que conseguimos ahora estamos muy contentos. Muchas gracias. Tobías Martínez, que crece a pasos agigantados dentro del plano nacional, campeón de la fórmula Renault Plus y con chances intactas de quedarse con el torneo de la fórmula Renault 2.0. El piloto San Juanino le contó a las cámaras de Telesol cómo vivió este campeonato. Y ya pensando a futuro, seguramente lo tendremos en la temporada que viene en una categoría de autos con techo.